Buenos días amigos radio, escucha feliz como siempre de poder estar compartiendo con ustedes información valiosa por el mejor punto de encuentro, tu mundo financiero, por las ondas radiales de 96.5 FM y 1340 AM. Así que, oye, estás de vacaciones, te piensas ir de vacaciones, nos fuimos, nos vamos, pero la realidad es esto, una pregunta, nos fuimos de vacaciones, nos robaron la identidad y ahora, ¿qué hago? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de varios pasos que usted debe hacer si surgiera esta eventualidad y que, créame, y le voy a contar una historia, a nosotros nos pasó, estuvimos en un viaje de negocios y obviamente la tarjeta de crédito en un viaje, de verdad, nos ayuda muchísimo para no tener que estar con el efectivo, etcétera, etcétera, y cuando regresamos, nosotros siempre estamos evaluando nuestros reportes de crédito, como aquí siempre se le ha enseñado, cada cuatro meses solicitar un reporte de crédito con una de las compañías, son tres, Equifax, Experian y TransUnion. Entonces, ¿para qué solicitarlos todos a la vez? Si sabemos que tenemos un reporte gratis al año, vamos a solicitar un reporte cada cuatro meses. Y entonces, cuando hicimos el ejercicio, ta, 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 tan, ¿adivinen qué? Teníamos una cuenta a pérdida en Carolina del Norte, que fue el lugar donde habíamos viajado para efectos de negocio, y era de una compañía de antena satelital, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero, obviamente, era algo que no era de nosotros. Nosotros procedíamos a hacer diferentes pasos, y esto yo lo quiero compartir con ustedes, porque si a mí me pasa que yo estoy todo el tiempo verificando estos reportes de crédito, ¿verdad? Accionando lo que yo les educo, ¿verdad? Trato de educarlos a ustedes, pues imagínense cuán frecuente puede ser esto, y muchas veces, tal vez, desconocemos el qué hacer. Así que, hay que tomar medidas inmediatas para que usted se proteja y minimizar los daños. Algunos pasos, ¿cuáles pueden ser? Número uno, tenemos que informar a las autoridades. Vamos a presentar una denuncia. Vamos a ir al cuartel de la policía a hacer una querella. Repórte ese robo de identidad a las oficinas pertinentes. Número dos, contacte inmediatamente los bancos y las compañías de tarjetas de crédito. Informe que usted fue, lamentablemente, víctima de un robo de identidad a todas estas compañías de tarjetas de crédito que usted posee y las cuentas bancarias. Esto es sumamente importante. Soliciten, si es necesario, que congelen alguna de las cuentas y emiten nuevas tarjetas para evitar, ¿verdad?, que estas personas utilicen ese crédito más de lo que ya lo hicieron. Monitoree cuentas financieras. Hay que revisarlas regularmente, porque pudiera ser que pasen unos meses, no pase nada, pero se enfrió la cosa, usted se olvidó, siguió con el apagafuego del día y tacatún de momento ocurre este robo de identidad. Por eso es importante que usted monitoree bien seguido sus cuentas. Mínimo una vez, ¿verdad?, cada cuatro meses que usted corrobore qué pasó en esos cuatro meses para corroborar que todo esté bien. Así que, cuatro, informe a las agencias de crédito. Y cuando hablamos de que informe a las agencias de crédito, es que usted puede decir, yo voy a hacer una carta de disputa, ¿verdad?, o que no estoy de acuerdo con lo que está, con lo que estoy viendo en mi reporte de crédito, y yo voy a esa carta a enviarla a las tres compañías. ¿Recuerdan los tres reyes magos financieros que hemos hablado aquí, Equifax, TransUnion y Experian? Pues yo envío esa carta con mis evidencias a las diferentes compañías. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos solicitar o hacer esa carta de disputa? Vamos a ver ya mismito. Esa carta de disputa, nosotros podemos añadir en ella, ¿por qué yo no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo que yo no estoy de acuerdo en esa carta de disputa? En esa carta de disputa debe ir también evidencia de que obviamente no es usted la persona que utilizó eso que usted está, ¿verdad?, indicando que fue un robo de identidad. Ahí debe de haber esa evidencia, ahí debe de haber esa querella de la policía que usted hizo, ahí debe haber todas las anteriores que usted trató de hacer para evitar que esto ocurriera, indicando específicamente que usted desea que eso se los liberen o se los saquen de su reporte de crédito porque no es de usted. Yo le quiero decir que todo eso pudiera pasar, ¿verdad?, pudiera pasar que haciendo esa carta de disputa la realidad es que puedan sacar esa información de lo que es su reporte de crédito, pero esto va a conllevar, ¿verdad?, un tiempo. En adición, en esa carta de disputa debe haber el número de reporte de crédito. O sea, como usted realmente vio que le estaban robando la identidad, usted baja un reporte de crédito y ahí dice un file number o el número de reporte de crédito en esta carta que usted va a preparar. Debe estar, es obviamente el motivo de la disputa que ya lo indicamos, las instrucciones para la agencia, por favor, elimine esta transacción ya que no es mía ni de mi familia, ni utilizamos, ¿verdad?, ese crédito en ese momento. Tiene que ser una información exacta, precisa y concisa. Esa evidencia que usted pueda probar que lo que usted está disputando, ¿verdad?, es real. Debe estar su información personal, el nombre, etc., etc., los documentos de usted y una copia de ese reporte de crédito disputado. Si hace hasta inclusive una FIDAVIC, pudiera ser una FIDAVIC donde usted indique que usted no utilizó ese crédito y esa transacción no es de usted, punto. Eso no es de usted, adjunto con el reporte de la policía. Entonces, va a estar exactamente todo lo que necesitan estas tres compañías para evaluar si se le puede, ¿verdad?, eliminar esa transacción que no es de usted. Así que hay que informarlo a las agencias de crédito y de la manera que usted le informa es haciendo una carta de disputa o de que usted no esté de acuerdo, ¿verdad?, con lo que está allí. En adición, empiece a actualizar sus contraseñas. Si ya usted pasó por esto, empiece a actualizar sus contraseñas, cambie las contraseñas de las cuentas en línea, incluyendo los correos electrónicos, de las cuentas de banco. Utilice contraseñas fuertes y únicas para sus cuentas. Cuando hablamos contraseñas fuertes, no es que sean, ¿verdad?, unas contraseñas, que cualquier persona, tal vez, si lo conoce a usted, pueda decir, ah, ella lo que va a poner es esto. Y ya ahí salió la contraseña, ¿no? Pase un poco más de trabajo. Yo sé que no es fácil y mucho menos para los que tienen muchos passwords, ¿verdad?, y trabajan con muchas cuentas específicas, pero hay que hacerlo para prevenir esta situación. Otra cosa importante, revise sus documentos como el pasaporte, licencias de conducir, verifique sus documentos en todo momento. Cuando usted vaya de viaje, saque copia de estos documentos y en un lugar, aparte, ¿verdad?, de lo que usualmente usted lleva, el pasaporte y la licencia, usted tiene guardado con usted estas copias por si surgiera alguna situación, que usted tenga copia de esas evidencias. Así que si alguno de esos documentos usted entiende que también se le fue robado, pues, mire, usted tiene que de igual manera reportarlo a las autoridades correspondientes y solicitar un duplicado, ¿verdad?, o un nuevo pasaporte o una nueva identificación para que usted pueda tener, ¿verdad?, esto al día en todo momento. Pudiera consultar con un abogado ya si esto va a mayores, si es una situación de nueva identidad, ¿verdad?, más fuerte. También usted puede consultar un abogado especializado en fraude de identidad, que hay muchos abogados que tienen, ¿verdad?, este peritaje. Así que esa asesoría legal nunca está de más y vamos a saber cómo protegernos mejor en la parte legal. Cuando preparamos nuestras vacaciones, como ya le indiqué, asegúrese de llevar documentos importantes y tener acceso a sus cuentas de sus dispositivos, mantener un registro de los contactos importantes con usted, ya sea de las agencias que usted necesita comunicarse para alguna orientación, como lo que es la policía, agencias de crédito, esto usted lo debe ya de tener en su teléfono. E inclusive, si se pierde su teléfono, usted debe tenerlo también en un listado, plan B, plan B, ¿verdad?, nuestros documentos copias y este listado de información por si necesitas comunicarte, por si surgiera una situación como esta. Siempre, siempre, escuchen bien, siempre, siempre la educación y la prevención es lo mejor. O sea, si nosotros nos educamos y hacemos todas las anteriores, vamos a mermar o a mitigar el que pudiéramos ser víctimas de robo de identidad. Sin embargo, como les conté al principio, mi historia, ¿verdad?, y la de nuestra familia, que fuimos en un momento víctimas de este robo de identidad, aún con todas las precauciones que tomamos, eso le tiene que decir a usted, oye, esto está sucediendo mucho, déjame, ¿verdad?, hacer lo propio, empezar a evaluar mis reportes de crédito, a solicitarlos, que son gratis una vez al año por cada una de las compañías crediticias. Recuerde que puede entrar a www.annualcreditreport.com, www.annualcreditreport.com, y ahí usted solicita su reporte de crédito gratuito. Son tres compañías, tiene derecho a uno gratis al año, y mi recomendación es que solicite un reporte de crédito de una de las compañías cada cuatro meses para que esté todo el año monitoreando qué es lo que está sucediendo ahí. Así que informándonos y educándonos en programas como estos, aquí en Tu Mundo Financiero, por 96.5 FM y 1340, ayudamos a mermar ese robo de identidad y ayudamos a mermar muchas cosas negativas que puedan afectar nuestra finanza. Así que protege la información personal y maneja de forma adecuada y toma las medidas correspondientes para prevenir futuros incidentes. De eso se trata, nos queremos ir de viaje, pasar la super, estamos de vacaciones y queremos regresar motivados a inspirarnos y trabajar para el próximo viaje que queremos hacer, ¿verdad? De eso se trata, pero lamentablemente hay gente, ¿verdad? Le llaman por ahí el amigo de lo ajeno que quiere, ¿verdad? Tratar de chuparnos esa alegría y esas energías, usted no lo va a permitir. Usted no lo permite porque usted está educado, ya sabe cuáles son los procesos a hacer y sabe cómo manejar la situación. Así que tomar acciones, recuerda que siempre te va a poder ayudar a mitigar estos efectos negativos y disfrutar de tus vacaciones con mucha más tranquilidad. Así que en este programa te dijimos cuáles son los pasos a seguir si surgiera que hay un robo de identidad, si estás fuera del país, que te lleves tus contactos de las agencias pertinentes por si esto surgiera. Recuerda también que si estás fuera del país y hay una tarjeta de crédito, una visa, una Mastercard que se te pierde, que te las roban, tú puedes llamar. Mira lo importante de tener estos números contigo, porque muchas veces dicen hasta detrás de la tarjeta, pero si me robaron la tarjeta no los tengo. Usted puede llamar a esta línea de servicio al cliente y yo he tenido la oportunidad de estar en grupo, de que a alguno de mis compañeros se le pierda esta tarjeta y en 24 horas le llevan una tarjeta, le llevan una tarjeta al hotel de la misma compañía. O sea que estas son cosas que nosotros podemos prevenir, quedarnos desprovistos en cualquier lugar, que tal vez no conocemos como el de nosotros, pero estas compañías dan muchas veces estos servicios. Así que si usted tiene estas tarjetas de crédito, tiene estos números de servicio al cliente en la parte de atrás, usted también haga un file aparte, ya sea en su teléfono, y saque una copia y junto con esos documentos personales que usted tiene copia, usted tiene ese plan B, ese backup ahí. Por si surgiera esta situación, usted no se queda desprovisto. ¿Ve? Y puede seguir funcionando y las cosas siguen trabajándose mientras ya le robaron esa primera tarjetita, usted va haciendo lo propio porque también tenía sus teléfonos listados de cómo yo voy a hacer y a llamar, a quién yo tengo que llamar para comenzar a hacer el proceso de que tuve, ¿verdad?, esta situación. Así que recuerda, recuerda, educación y prevención futura en todo momento para mitigar estos robos de identidad y para que tus finanzas no se vean afectadas aquí por tu mundo financiero. ¿Y por qué es importante estos programas? Pues porque la salud financiera de tu familia cuenta. Bendiciones, buenas tardes, y recuerda que si de seguro se trata, los tenemos todos, y nos puede llamar al 787-960-3550. ¡Muy bien! ¡Excelente!